MÚSICA 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 ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, preparados para la cita ¿Cómo que esperáis de Gandía? ¿Qué espera Gandía de vosotros? Es al revés Me quedo con ¿Qué espera Gandía de nosotros? Que imagino que mucho Y lo tenemos que dar todos Nosotros solamente esperamos que la gente se vaya satisfecha. Hay ya unas sensaciones de antemano ya muy buenas y el clima acompaña, la calor y la humedad son grandes aliadas de la música. Sí, y de la voz. ¿Qué sensaciones os he estado dando hasta ahora en la gira de 5.0? Positivísimas. La verdad que no nos podemos quejar, como vais a ver los conciertos no están yendo no se sabe por qué, no están yendo muy bien. La gente ha aceptado bien el nuevo cambio de estilo o su esfuerzo, voy a ver. Bueno, sí, creo que en los conciertos es cuando nos lo demuestran. Uno cuando hace un cambio se arriesga un poco, pero quien no se arriesga, palma. Pero bueno, se han asimilado muy bien con el resto de repertorio y es un repertorio totalmente explosivo. ¿Disfrutáis en el escenario con este disco? ¿Es el mejor de estos dos? Para nosotros es el mejor disco de la sección del primero y creo que el que está más elaborado y más trabajado de llámanos rebeldes. Pero es que nos gustan mucho los detalles y pulir las cosas y en este disco nos hemos tomado todo el tiempo del mundo para hacer esto. nos gustamos a nosotros mismos. Se supone que ha pasado lo de siempre. La gente, por mucho disco nuevo que se estrene, siempre piden las canciones de toda la vida. Sí, sí. Hay unas canciones que es imposible no cantarlas. Y eso es muy... Creo que es un logo lo que hemos conseguido de haber metido en la cabeza de la gente unas canciones que ya no son ni una ni dos y esperamos que la gente se lo pase bien. Son dos horas y media de concierto y da tiempo para todo. Da tiempo, da tiempo a... Si no me enrollo mucho hablando que espero que no. ¿Es la primavera una canción? ¿Deja vuestro momento? ¿De verdad? Sí, totalmente. Creo que sí. La primavera es un renacer, un... un florecer. Gracias, Minato, por favor. Muchas gracias. A vosotros. Gracias, chicos. Gracias. ¡Vamos, gente! ¡Vamos, gente! ¡Vamos, gente! ¡Vamos! Desde que toca la aurora llega a su fin no me aplico que no tenga sueño yo no tengo ganas de dormir y me dijo un crack de tontería un fico me sabía del interés que aún me queda energía todavía y la sonrisa pues tal vez sé que me dejé llevar por el alcohol cuidando como su rumbo como una cometa que nadie sujeta y que sin viento no la muerte queda todo como tú esperando el autobús bajo el grano sol la primaverita luz que todo iluminó yo no supe qué hacer me fui corriendo al fondo del oscuro callejón donde me escondo esa mañanita que llega de su hora y el sol que se enamora detrás de mí que recalenta las poquitas neuronas que me quedan no quieren morir y me fijo en todo yo me quedo y no puedo con todo lo que quiero ver no me quedan luces encendidas y el corazón me quedé dormido en un vagón y no desperté hasta la última estación y no era de día todavía y aún me quedaba imaginar y me dejé llevar por el alcohol cuidando como su rumbo como una cometa que nadie sujeta y que si el viento no la mueve se cae de mi tiempo y esa mañanita el noche es una hora pero mismo tiempo por hora para seguir mi camino al noche del destino que me llevará llamando no pasa que no quiero ir a casa esta guasa con mi cabeza brasa que parada que tenemos no estamos tan mal y hace tiempo que no me siento nadie especial luego me quemé con un rayo de sol no puede detener la bruja de mi melón que las horas paso muy deprisa y yo por dentro voy me dejé llevar por el alcohol cuidando como su rumbo como una cometa que nadie sujeta y que si el viento no la mueve entera y está como tú esperando el autobús bajo un temprano sol la primerita luz mi cara iluminó yo no supe qué hacer me fui corriendo al fondo del oscuro callejón donde me escondo ¡Gambia! y hace tiempo que no me siento nadie especial me dejé de la tierra con el alcohol cuidando como su rumbo como una cometa que nadie sujeta que si el viento no la mueve se cae se cae se cae se cae ¡Gracias! 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 Estás bien descargada, se me disparan, todos los relojes me separan, y no me encuentro ya ni en la rama. Solo suspiro de dulces camas, y solo tiro que dan al alma, sin querer verme estoy en la rama. Fíjate un objetivo distinto, que soy como un vino tinto, que sigo jamás enfrir tu caño, y con los héroes de un maldisto. Solo me agradezco a tu héroe, que soy como un vino viejo, hace ya tiempo me ando buscando, y no me encuentro ya ni en el pez. Tú no me lloras, en este mar que tú ves encarga, tú eres el pez que muerde mi cura, yo soy un pájaro y tú la rama. Si eres malo, no sabes horas, por ti cortarte el zambuleo y no son trolas, no nunca miento por la mañana, manda tan oro a última hora. Yo no soy malo, que me escondo entre la maleza, a veces voy un poco de palo, tú eres mi cura y yo soy empieza. Pero tu cuerpo es un escándalo, hay un demonio que siempre me dice, pruébalo, y un angelito que me dice que te reza, y aquí el hago caso de los dos. No me pita tu colectivo, distinto, soy como un vino viejo, y si me tomas el río, el caño, y con los años me hago más listo. A mi carretito, a mi ritmo, que soy como un vino viejo, hace ya tiempo me ando buscando, y no me encuentro ya ni en el pez. No me llamo a perder la cabeza, porque esta es nuestra primera cita, y yo ya llevo una pie terleta. No sé si me incitas, o mi citorio, por la naturaleza, y a lo que se da, no se quita, y lo que te quitas, ahí se queda molena. No me pita tu colectivo, distinto, soy como un vino tinto, y si me tomas el frío, el caño, y con los años me hago más listo. No me pita tu colectivo, distinto, soy como un vino viejo, hace ya tiempo me ando buscando, y no me encuentro ya ni en el pez. No me pita tu colectivo, distinto, soy como un vino tinto, soy como un vino tinto, soy como un vino tinto, soy como un vino tinto. Y volver a estar en tierras valencianas.